Bueno, vamos a darles la bienvenida al primer encuentro de este año 2022 dentro del programa internacional de formación nuevos medios para docentes, que en este caso ya lo habíamos anunciado el año pasado, va a ser con José Carlos Mariátegui. Muchas gracias José Carlos por aceptar la invitación, además es realmente un honor que pueda aceptar generando contribuciones y bueno, todo tu conocimiento y trayectoria para este programa formativo, así que en primera instancia eso, agradecerte el honrar este programa. José Carlos no va a estar... Yo solamente quiero decirles que yo estoy muy honrado de participar para este curso de nuevos medios para docentes y además aprecio mucho el trabajo de Anilla Cultural y en general todo el trabajo que vienen realizando, soy realmente un admirador del trabajo que hacen. Muchas gracias José Carlos, la conferencia que nos va a brindar y que va a compartir para los medios es Videografías y nuevos medios en Perú, si bien su origen es Lima, Perú en 1975, donde nació José Carlos, es una personalidad que ha generado puentes entre América y Europa, así que con identidad latinoamericana, pero ustedes ya van a ver en toda su trayectoria vínculos hacia diferentes lados y hacia diferentes áreas. Les cuento brevemente su biografía, que aunque ustedes ya la tienen, nos gusta hacer esa reseña de introducción, una breve, realmente muy breve trayectoria y semblanza de todo lo que es José Carlos Mariatti. Él es escritor, es curador y es emprendedor en Cultura, Nuevos Medios y Tecnología. José Carlos estudió Biología y Matemáticas y tiene una maestría y doctorado en Sistemas de Información e Innovación, donde ambos cogrados lo hizo en la Escuela Londinense de Economía y Ciencia Política en Londres. José Carlos Mariatti es fundador de Alta Tecnología Andina, conocida con las siglas de ATA, que está dedicada a proyectos de arte, ciencia y tecnología en América Latina. Ha publicado en diferentes revistas como First Text, The Information Society, Telos y la revista Leonardo, durante prácticamente más de dos décadas. También tiene una amplia trayectoria como curador de exposiciones de arte y de tecnología a nivel internacional, donde podíamos destacar su última exposición, más renombrada, Broken Symmetries, o más conocida como Cuántica, co-curada con Mónica Velo, donde explora los resultados de la interacción entre artistas y científicos del CERN. Para la audiencia de Anilla Cultural, tienen presente a Mónica Velo, directora de Art CERN, que estuvo con nosotros en el 2016, y todo lo que ha sido el CERN en temas de física de partículas y difusión científica. También José Carlos es miembro del comité editorial de la revista Leonardo, en el Midpress de Estados Unidos, también es el Advisory Board de Inteligencia Artificial y Sociedad del Reunido, es miembro del directorio de Future Everything, de Reunido también, y es catedrático en LUIS, son las siglas de, voy a tratar de decirlo en italiano, Libera Università Internationale degli Studi Sociali Guido Carli en Roma. Es director de investigación e innovación del Centro de la Imagen en Lima, Perú, y ha coeditado con Max Hernández y Jorge Vilacorta, el Mañana fue hoy, 21 años de videocreación y arte electrónica en el Perú, que fue editado en el 2018. Para quienes están en Uruguay, en Montevideo, ese libro lo encuentran en la Mediateca del Centro Cultural de España de Montevideo, y si no, lo pueden adquirir en línea también. José Carlos editó Del Cero al Infinito, escritos del arte y lucha, una combinación de textos de Raji Darren, del 2019, y viene coeditando una selección de estudios sobre la cibernética en América Latina para Inteligencia Artificial y Sociedad, que nos podrá contar después cuándo va a salir esta publicación. Sus proyectos han sido, bueno, reseñados y comentados ampliamente en Financial Times, New Scientist y New York Times. Esto habla del perfil internacional y el reconocimiento que el trabajo de José Carlos Mariategui tiene dentro de los nuevos medios, y en especial la intersección Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Muchas gracias, José Carlos, quedamos atentos de tu conferencia, y bueno, y después podremos hacer algunos comentarios para quienes están a través de YouTube, nos pueden comentar en el chat, o también, en cuanto termine esta transmisión, vamos a colgarlo en Facebook Live, la propuesta que José Carlos nos va a dar. Adelante y muchas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente, Delma, y nuevamente estoy muy honrado, como les decía, de presentar esta charla. Quiero asegurarme que se está viendo bien. Sí, excelente. Ya, excelente. Esta presentación, charla, está un poco vinculada a mis investigaciones en el campo de la historia de los nuevos medios. Me he vinculado de muchas formas al arte y la tecnología. Ya lo ha dicho un poco Delma, como curador, como escritor, como activador, me considero no un curador del todo vinculado a la selección de obras, sino también al involucramiento en la producción de los proyectos. Para mí, la producción creativa es parte de un trabajo activo de curaduría. Pero siempre hay una fascinación, creo, por la historia y por los vínculos transhistóricos, las conexiones. Y de alguna manera, lo que les voy a presentar ahora, si bien es un trabajo que vengo haciendo, de hecho, lo he actualizado especialmente para esta presentación, es un trabajo sobre un poco la historia de los nuevos medios en el Perú desde hace casi 100 años. De todas maneras, se conecta con muchas otras iniciativas a nivel regional, a nivel internacional, que también son exploraciones, muchas de ellas que he venido realizando, en investigaciones que he llevado a cabo o vengo realizando, y otras también que de alguna manera he participado, porque uno, conforme pasa el tiempo, se vuelve parte de la historia. Sobre todo luego de unos más de 20 años de trabajo, ya tu trabajo se vuelve histórico, o sea, ya empiezan algunos a investigar sobre lo que ha pasado hace 20 años, como yo también me gusta mucho investigar lo que ha pasado hace 50, por ejemplo. Pero, bueno, las temporalidades se definen y nosotros somos quienes para definirlas. Entonces, esta presentación es de alguna manera un pequeño derrotero sobre la historia del video, de la imagen del movimiento en el Perú, pero con conexiones no solamente a nivel de América Latina y a nivel internacional, sino también con vínculos no solamente con el medio audiovisual, sino otros medios. De hecho, creo que ese es uno de los puntos importantes que vamos a anotar en todo el camino. La cibernética, que está asociada un poco la investigación que he venido haciendo con otro colega que también se ha presentado en estos programas, que es David Molen de los Reyes, es un campo que está también cruzando muchísimo y que se vuelve un tejido conductor de la historia, de la tecnología, de la cultura y de la propia cibernética en América Latina. Entonces, yo he separado esta presentación, de esta suerte de cronología en, digamos, cuatro etapas. Yo he mapeado hace mucho tiempo unas tres etapas, pero ahora definí una previa a la primera etapa que le llamo producto experimentaciones, que son proyectos que no necesariamente calzan en la primera etapa, creo. Ahora sí lo vemos nuevamente. a lo largo del tiempo uno va variando y va redefiniendo las cosas y que de alguna manera delinea las diferentes prácticas en relación al uso de los nuevos medios en la práctica creativa en el Perú. Mucho de esto, como ya lo mencionó Belma, está en este trabajo extenso que hemos hecho, que ya lo dijo, no tengo que repetirlo, está en el Centro Cultural de España. nos hemos preocupado no solamente de hacer una publicación sobre la historia del arte y la tecnología en el Perú, sino hemos hecho un trabajo muy cuidadoso de difusión y hemos tratado de que estén las principales bibliotecas públicas o especializadas o generales en el mundo. Este libro que está en inglés y en español resume un poco esto, tiene además una cronología, tiene una serie de herramientas, es un libro de herramientas donde hay una serie de recursos de información que permiten hacer un, digamos que sea un elemento de consulta e investigación, que se pueda leer de muchas formas. Y como les digo, hay una cronología y de alguna manera lo que yo voy a hacer es abrir esa cronología y detallarla un poco, voy a sacarla de su empaque físico y ya voy a llegar a un empaque un poco más audiovisual. Disculpen un poco porque estoy con un poco de tos. Esta cronología, que no la voy a mencionar tampoco del todo porque es enorme y se puede, no tendríamos tiempo para una lectura tan enciclopédica, está en la página web de ATA, donde puede acceder y muchos de los links y de los videos que voy a mostrar o voy a presentar brevemente también están disponibles online y muchos otros más. así que de verdad a quien le interesa les invito a que lo revisen, es un trabajo nuevamente que no es un trabajo que se hizo una sola vez, es un trabajo que se ha venido haciendo por mucho tiempo y que permanentemente se actualiza y que se enriquece con colaboraciones, tampoco es un trabajo autoral, es un trabajo en el que si bien yo he dedicado mucho tiempo y esfuerzo, es un trabajo que también tiene que ver con las investigaciones de otros colegas. Entonces, cuando hablaba de estas protoexperimentaciones, me refiero un poco también a lo que pasa y aquí, si bien le voy a hablar del caso de Perú, yo creo que eso se extrapola en toda América Latina y en el mundo. Cuando hablamos de experimentación electrónica, no podemos separar la creación del artefacto y mucho menos en las primeras etapas. Entonces, cuando hablamos de la experimentación, por ejemplo, de los primeros experimentos propiamente, ya sea de circuitos cerrados, es decir, de transmisión de un lugar a otro de una imagen, tenían que ver mucho también con investigaciones científicas. De hecho, en el caso peruano, hubo en el año 30 una exposición que se llamó Exposición Electrónica en un colegio, en el Colegio Nacional de la Estación de Guadalupe y ahí fue patrocinio del Instituto de Investigaciones Científicas de los Correos de Alemania para que vean cómo además los correos están vinculados con las telecomunicaciones y por lo tanto ahí, con cierto grado también de investigación, la empresa Telefunken transmite de una señal a la otra bajo el formato PAL, que no es un formato que se usan en Perú, en el ETC, lo que podríamos llamar la primera transmisión, al menos lo primero que hemos podido mapear. nos parece importante porque aunque sea una transmisión técnica, implica también un mensaje y lo que vamos a ver a posteriori son cómo esos mensajes empiezan a volverse locales, ¿no? de manera paralela empieza un ámbito creativo, de práctica creativa y aquí vale mencionar el trabajo de un artista que es un artista que si bien es muy conocido, casi consagrado en América Latina como un artista moderno, de arte abstracto y moderno, Fernando de Cislo, uno de sus primeros experimentos joven fue un trabajo audiovisual, un cortometraje, casi yo diría surrealista, con una serie de amigos que además todos de alguna u otra manera después se vincularon a diferentes proyectos, muy inspirados en Buñuel, en el cine surrealista, en el cretón, ¿no? Les voy a mostrar una pequeña sección para que lo vean, ese proyecto se llamó Esta pared de Ferianera, que es cine, la película también es importante mencionar porque a lo largo de mi presentación voy a mostrarles mucho material, mucho de los cuales he participado activamente en su preservación, no fue el caso de este material, este material digamos si bien fue en cine se trasladó a video y lo que vamos a ver es el registro en video, se ha perdido el registro en cine, algún día esperemos conseguirlo porque permite mejor calidad como vamos a ver en otros casos de registros que han sido trasladados de cine a video digital y nuevamente estas consideraciones aunque puedan parecer menores cuando uno trata de conservar material son muy importantes y por eso las menciono porque además como les digo las voy a mencionar a lo largo de buena parte de la presentación aquí vamos a ver una parte de la presentación de la presentación de la presentación de la presentación Amén. 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 Es una obra surrealista, pero hay elementos que pueden aparecer en una obra surrealista en cualquier parte del mundo, también hay elementos como el mar, el desierto, que son muy sugerentes y son muy típicos de lo que podríamos ver el paisaje peruano. Lo vamos a ver mucho a lo largo de los años. El paisaje peruano, ese paisaje de costa, es bastante recurrente. Pero claro, acá hay elementos como la esposa al inicio, esta fe fatal que al final está con otro hombre, y este sujeto que está desesperado, encarcelado un poco a su propio presente. Es esta perturbación. Es un trabajo, digamos, que un poco juega con estos elementos. Dicho ese paso, hay algunos elementos, en algún momento hablé con Fernando de Cifre, y hay algunos elementos que se perdieron, una Biblia que se rompe, que además en esa época era un poco sacrílega. Estamos hablando de una obra que tiene más de 70 años. Entonces también tenemos que ponerla en ese contexto. Pero es un trabajo, obviamente, que tuvo muy poca difusión, muy poca visibilidad, se presentó en un contexto más de amigos, pero fue un experimento, pero fue un experimento que pudimos llamar como también estos proto experimentos en relación a imagen de movimiento en el Perú. En el año 55, el sueño fue muy importante, porque pasaron dos cosas. Se consolidó los primeros esfuerzos para hacer pruebas de transmisión comercial, de televisión, y ahí apareció esta primera comedia, se llamó Los novios de la tele, y donde dos actores se consolidaron luego como estrellas en dramas y novelas televisivas a nivel nacional. Pero a la par, y esto es como les digo cuando empezamos a relacionar las costas, se dio esta gran exposición de radio, electrónica y televisión. De hecho, ese año, la asociación, digamos, de radiodifusoras y de televisoras que operaban junto, la parte de radio y la televisión, era un todo, de hecho era la radio, que empezaba a incorporar a los broadcasters de televisión, o empezaba a incorporar la televisión, digamos, al negocio de broadcasting, organizó esta gran exposición de radio electrónica, también en el Colegio Guadalupe, y ahí se presentaron algunos adelantos. Es interesante, no tenemos mucha información sobre qué adelantos presentaron los institutos armados peruanos, pero sí, también se presentó este cerebro electrónico, que era básicamente una computadora de IBM, que además fue muy, uno puede revisar en los periódicos de esa época en otros países, digamos, fue algo, un suceso que estuvo tirando, ¿no? Eso fue básicamente una computadora. Pero ya se hablaba en esa época justamente, no olvidemos, 55, ya el tema de la cibernética, ya posguerra, ya era un tema importante, ya se discutía sobre el tema, entonces de alguna manera esto sorprendió mucho, ¿no? En el Perú. En el año 58, nuevamente, giramos un poco nuevamente, empezaron también ciertas exploraciones audiovisuales, que ya se parecen algunas formas que luego podríamos asociar con formas contemporáneas como el videoclip. Ese trabajo, que también lo voy a presentar en este momento, yo lo considero el primer videoclip de la historia privada. No solamente tiene elementos de videoclip, porque es una canción muy conocida, y que es bello, de un autor, Felipe Pinglo, sino que está, digamos, que esta música, que esta canción, está organizada a partir también de una serie de escenas, ¿no? También, nuevamente, en las escenas, en el caso también del Perú, que de alguna manera había esta dicotomía un poco entre clases sociales, o lo siga habiendo, y es algo que también vamos a ver a lo largo de otros procesos, porque nunca podemos disociar lo social y lo político de la creación. Este trabajo, de alguna manera, es eso, ¿no? Es la historia de esta muchacha noble, ¿no? De noble cuna, como dicen, ¿no? Y este plebeyo que se enamora de ella, ¿no? Lo voy a mostrar, de hecho, no, la idea de esto era preparar, esto no tenía la idea de hacer un videoclip, no se sabía que era un videoclip, no había, digamos, no había MTV, no había dónde poner un videoclip. Luego vamos a ver que los artistas, después, hicieron videos que MTV absorbió, también vamos a ver eso en un momento. Pero lo interesante acá es que esto servía como una suerte de modelo, de prueba para una película que se quería hacer sobre el tema. Pero no hubo interés en la película porque, nuevamente, se asoció a que esto incitaba a una suerte de lucha de clases. Pero vamos a ver el pequeño video o videoclip. ¡Suscríbete! 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 Y el alma en que se anida me imponpará bien, y yo un humilde plebeyo, muy distinta la sangre y el sopro el corazón, señor, porque los seres no son de igual valor. El corazón que ve destruido su ideal, reacciona y se redeja en tranca rebendía que cambia su humilde paz. El plebeyo de ayer no es el repente de hoy, que por doquier pregona igualdad en el amor. Y el alma en que se anida me imponpará bien, y yo un humilde plebeyo, muy distinta la sangre y el sopro el corazón, señor, porque los seres no son de igualdad. ¿Dónde igual valor? Quiero referirme brevemente, bueno, la historia creo que es fácil de entender, pero quiero referirme al creador de esto, se llamó Ernesto Leisch Schneider, fue un alemán que vino luego de la guerra al Perú a trabajar. Fue un gran productor, muy activo, impulsó muchísimos trabajos audiovisuales en la década del 70, y también fue el impulsor, el productor ejecutivo, quien estaba detrás, porque muchas veces hablan de los directores, pero no solo de los productores ejecutivos, fue un productor ejecutivo de una gran película peruana, quizás una de las más importantes de todos los tiempos, que se llamó Tupac Amaru, dirigida por Federico García. Pero digamos, quien estuvo detrás de conseguir el dinero, de resolver todos los problemas, para que el director haga bien su trabajo, fue Ernesto, ¿no? Entonces este fue uno de sus proyectos. Lo digo también porque vamos a ver a posteriori algunos otros trabajos, y de hecho, digamos, puede entrar a internet y algunas de estas obras están disponibles. Otra cosa interesante es que antes de morir entrevistamos al plebeño, un par de años antes, entonces también tenemos un registro acerca de la experiencia que fue para él hacer esta suerte de videoclip, ¿no? Realmente, contando un poco la historia detrás de estos materiales, ¿no? Ahora, nos volvemos solamente a la informática, a la cibernética. Aquí vamos a irnos ya no al Perú, sino a un joven ingeniero, Francisco Sagasti, hizo uno de los primeros intentos por crear coreografías a partir de uso de computadora. De hecho, Ana Lidia Cordeiro también hizo eso en Brasil, posteriormente, con el mismo, bajo el mismo sistema, bajo el mismo programa, bajo Fortran. Pero este fue quizás un trabajo pionero, no solamente para América Latina, a nivel mundial, ¿no? Este proyecto, además, Francisco Sagasti no se dedicó al campo del arte y la tecnología. Aunque tiene un artículo reciente sobre la historia de, digamos, el uso de la computadora para la coreografía. Pero, digamos, este fue un gesto. Luego él se dedicó a trabajos más de planificación, investigación de operaciones, y, de hecho, su última laboración muy importante, fue presidente en un momento de transición en el Perú, ¿no? Así que, este, digamos, en 50 años ha pasado de crear programas para coreografías para computadora a dirigir el Perú en uno de sus momentos más críticos. Y así, también, nos vamos a Alemania, y hay un joven perú, un joven suizo, pero que vivió en Perú durante toda su adolescencia, y luego volvió a estudiar en Alemania, en la universidad, y muy joven, hoy muy joven, de 24 años, invitan a documentar, ¿no? Cuando estaba Cristo, cuando había mucha gente muy conocida, y hizo un proyecto notable. Fue uno de los proyectos, yo he investigado en los documentos, en los archivos de documenta, y fue uno de los proyectos más comentados. Vamos a mostrar un video para que se presente, pero era una instalación, un cubo, ¿no? Que era una pieza participativa, límica, interactiva, sonora. Luego va a hacer otros trabajos, pero hay una influencia también andina, de pensamiento, de la conjunción andina en todo esto un poco. Y hay además elementos de participación que son muy importantes para la época. Justamente estamos hablando de una época en donde se pensaba en cómo las personas afectaban a los sistemas, ¿no? Tiene que ver con elementos de la cibernética, tiene que ver con elementos de participación, tiene que ver con la contracultura, muchos elementos. Los fines de los 60 es una etapa de muchísima, muchísima, digamos, emunicción en relación a movimientos sociales, pero también al uso de las nuevas tecnologías. Todo cumplió yo. Aquí está él con su colega, Claudio Pell Máger, y ellos juntos hicieron este proyecto. Fue un proyecto muy complejo, entonces primero hicieron un prototipo. De hecho, eso fue lo que le vendieron a la documenta, el prototipo. Y decían, vamos a hacerlo. Consiguieron cómo financiarlo, porque era una pieza enorme, costosísima. Hicieron estos múltiples, que los vendían, como una forma de financiar el proyecto. Aquí pueden ver la obra en montaje, ¿no? Y es impresionante. Y acá hay un pequeño video del proyecto. Era, como pueden ver, hace 50 años ver una instalación de este tipo tan complejo, un proyecto tan sofisticado, normalmente llama muchísimo la atención. Y ustedes dirán, ¿por qué presentas un trabajo de alguien que, bueno, sí, vivió en Perú, nunca, no, 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 porque luego Mariotti vuelve al Perú, y se queda en el Perú, y desarrolla unos primeros proyectos también de festival participativo. Entonces, nuevamente, nunca las cosas están separadas de manera tan marcada. De hecho, al año siguiente, Mariotti se ha invitado a la Bienal de Sao Paulo, a la de 1969, no voy a hablar acá mucho de eso, pero la Bienal que estuvo vinculada al tema de arte y ciencia, y ahí presentó otra instalación, que luego también va para el Perú. Pero ahí se queda, y es más, se desconecta del mundo del arte. Cree que el arte se vuelve muy comercial, y él no le interesaba entrar en ese circuito, y le interesa más bien dedicarse a proyectos más participativos, como vamos a ver después. De hecho, apareció en la revista Time, en la revista Time, cuando hablan de la documenta, mencionan, hacen una mención al trabajo de Francesco Mariotti. Así que fue realmente un proyecto pionero muy interesante. Ahora, se produce, yo diría, esto es como una proto-etapa, y ahora sí voy a entrar más bien a lo que podemos dar a la primera etapa, en el campo de la tecnología en el Perú, y empieza con un cambio, no solamente, no solamente en el 68 fue importante a nivel de cambios sociales en el mundo, no voy a hablar en exceso sobre eso, pero en el Perú también sí está en un gobierno muy particular, un gobierno revolucionario de fuerzas armadas, pero a diferencia de los demás gobiernos territoriales que había en América Latina, este tiene un corte socialista participativo, y que buscaba una serie de transformaciones profundas y unos modelos innovadores, y donde anexaban estos modelos participativos, reformas agrarias, reformas educativas, con un fuerte componente de comunicación. Y ahí es donde nuevamente se incorpora en el campo de las prácticas audiovisuales y experimentales, como vamos a ver. Yo creo que también eso está conectado con otro aspecto que fue muy importante, que creo que también marca un hito, que fue la primera transmisión vía satélite del Perú, que se dio cuando se relataron las existencias del hombre a la luz. Creo que ese es un evento precedente, de una transmisión vía satélite. Hoy día, para nosotros, no es nada, pero en esa época las transmisiones vía satélite no existían, eran muy escasas. Entonces, esto también fue como un momento en donde el Perú, digamos, está en el, digamos, de alguna manera es parte de la aldea global. Como pasó en otras partes de América Latina, tenemos el caso de Marta Milujín, con un proyecto participativo entre Nueva York, Alemania, Argentina. Fue tan sofisticado que tuvieron que hacerlo grabado, porque sus colegas en Alemania y en Nueva York no podían llegar a ese nivel de sofisticación. Es decir, creo que son componentes que aparecen en otros lugares también, y que son importantes de ser mapeados. Otro proyecto interesante, novedoso para esa época, fue un proyecto de instalación que hizo Mario Hacha. Mario Hacha también lo vamos a mencionar en otros momentos, porque participó mucho en proyectos audiovisuales. Y esta era justamente una época en donde se impulsaba la participación, la interacción. Era una pieza interactiva participativa, eran formas de aproximarse al lenguaje cinematográfico a partir de paneles e instalaciones. Voy a mostrar un pequeño video que hemos rescatado en los últimos años, que de alguna manera resume un poco algunas de las imágenes de este proyecto. ¿Está sin sonido? Pero son algunos de los registros, algunos de los efectos de los experimentos de las imágenes, rostros, color invertido, conjuntos de imágenes, cuadro, el cuadro, cuadro, nuevamente para entender que la imagen de Monito es eso. Fue un proyecto muy innovador, porque no pretendía ser una instalación artística, pretendía ser más bien un proyecto didáctico, de un campo que era todavía muy novedoso, que era la creación audiovisual. Mario ha hecho acostumbrado con muchos en la escuela de cine en Bruselas, en esa época, había una escuela de cine en París, pero la gente, como París estaba un poco clausurado, mucha gente se fue a trabajar a estudiar a Bruselas. Nunca vamos a entender a poder volver a representar la exposición como tal, pero al menos esto nos lleva un poco la idea del tipo de exposición y lo particular del proyecto. Esta es una imagen muy interesante también porque es una imagen con varias capas. Podríamos relacionarlo con los layers de Photoshop hoy día. Esto es una serie de conceptos que a veces están presentes, pero que no los tomamos en cuenta, pero están presentes desde hace muchísimo tiempo. También, otras cosas que pasó en el Perú, cosas raras, pero se filma una película de Dennis Hopper, fue el fracaso de Dennis Hopper, luego de eso fue metado prácticamente. Fue una película que se llamó The Last Movie, fue filmada en Cusco, y ahí participaron una serie de personas, están mencionadas, Fernando La Rosa, Fernando de la Jara, Miniger, Arturo Sinclair, Mario Posi Scott, que también luego se acercaron mucho al campo del cine y del video. Esta película hace poco fue, digamos, puesta en valor, se puede comprar y ver por internet, creo, pero digamos, muy interesante acá, más que la película, fue el momento en que se hizo, y cómo de alguna manera agrupó a estos creadores peruanos, que de alguna manera empezaron a formar una comunidad entre ellos, pero fue un evento internacional que se da en el Perú, además, bueno, hablando de la coyuntura, bueno, el hecho de hacer esto en el Perú, implicó pues en esta comunidad chichero, donde todavía se trabajaba bajo el trueque, por ejemplo, entonces generó una serie de impactos sociales, culturales muy fuertes, acá hay un pequeño trailer de un minuto, Arbelos es la empresa que nos remodeló. Chino, supongo... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ser producible, barato, en un formato muy dinámico. Esta muestra entonces estuvo en Perú y tuvo algún tipo de impacto. No sabemos tanto el impacto, hemos hablado con algunas personas, pero de alguna manera es parte de esta historia. También un artista que es interesante, también pueden encontrar alguna información de ella en internet, pero fue una artista que estudió en los Estados Unidos y luego empieza a hacer estas obras muy particulares. Una es Autorretrato de Estructura y Informe, que prácticamente avizora lo que hizo él y él dio cuantificado. Ella, Teresa Burga, trabajaba con sensores, con circuitos cerrados, con diapositivas. Diapositivas en toda época era como el video, también. Tienen que pensar en ese contexto. Uno de los trabajos fue este Autorretrato de Estructura y Informe, en una fecha determinada, el 9 de julio del 72, donde se hizo diferentes tipos de medición de sangre, morfológica. Pero como les digo, es como una suerte de discusión contemporánea en relación al yo cuantificado, ¿no? Ella no encontró espacio para su arte en el Perú y terminó trabajando en la aduana, pero cuando uno le preguntaba qué hacía en la aduana, porque a veces uno dice, bueno, una señora, bueno, se dedicó a trabajar en burocrata, ¿no? Hacía software. ¿Por qué? Porque ella trabajaba en estructura. Era una especialista en información y desarrolló los primeros programas. De hecho, uno de los primeros softwares para aduanas, la gestión de aduanas, la gestión de los decretos legales. Las aduanas lo diseñó ella y parte de su obra es justamente esos programas. Nuevamente, concluye el arte con la técnica y con otros procesos que son más bien de la historia de la burocracia. Por eso es que es tan importante la historia cibernética, por eso es tan importante la historia de la burocracia o del management, porque ahí también hay un aspecto creativo que muchas veces no se menciona. Con David Mollen siempre hablamos que el software que se creó en esas épocas, CyberSync en Chile, pero muchos otros, en Portobio, en Urusip, en Uruguay, todos son creaciones y deben ser consideradas así para esta historia cultural de los nuevos medios que todavía está por escribirse. Aparece también propiciando estos vínculos continentales que decía Rafael Hastings, aparece este joven que también venía de haber vivido entre Bruselas, París y Londres, Rafael Hastings, y desarrolló con Jorge Blufer uno de sus primeros proyectos que se llamó What Do You Really Know About Fashion, en un video, en el cine, de hecho lo vamos a ver ahorita, con algunas tomas inadvertidas que sucedían como detrás de cámara. Le interesaba mucho a Rafael Hastings las coreografías, pero le interesaba estudiar los cuerpos, estudiar las posiciones de los cuerpos, y esto es un poco un detrás de cámara. Lo hizo muchos años antes que Warhol hiciera algo similar, son trabajos pioneros, no muy conocidos, pero pioneros. Este trabajo estuvo perdido 50 años, eso también es importante decirlo, y se detectó en Nueva York, que en los archivos de Isla, de una institución que estudia las artes latinoamericanas, como parte del acervo de Jorge Blufer. Hace poco también lo hemos detectado en el archivo personal de Rafael Hastings, que murió, luego de grabaciones y de digitalizaciones de materiales también. Pero, como les digo, nuevamente es un material que, aunque tiene 50 años, es relativamente nuevo, porque no se ha visto mucho, y ha estado prácticamente invisible. ¿No? La Iglesia de Jesucristo 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 poner ciertos La Iglesia de Jesucristo 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 No eran artistas Pero... La Iglesia de Jesucristo 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 No eran artistas No eran artistas O sea, no eran artistas La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Los tres artistas Desde Maríos La Iglesia de Jesucristo Para pasar... La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo No eran artistas No eran artistas Y no eran artistas 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 No eran artistas, no eran artistas, no eran artistas, no eran artistas, no eran artistas de conflictos sociales, o por algunos otros temas del paisaje, por ejemplo, por un tema tan importante en el Perú, que tiene una variadísima geografía, que se lleva un poco hacia diferentes espacios de reflexión, ¿no? Creo que en Belma, cuando también se refería a algunos proyectos, en donde participé, una muestra que tuve el nuevo honor de organizar, fue una muestra también de artistas de diferentes países de América Latina para analizar proyectos en proceso de muy emergentes. Estuvo primero en España, en la laboral, y luego estuvo en Argentina, en Brasil, en Chile, y primero por varios países, nuevamente tratando de darle visibilidad a los trabajos latinoamericanos en América Latina. Uno de los problemas que tenemos en América Latina es que no conocemos lo que pasa en nuestra región. Muchas veces es más fácil ver los trabajos latinoamericanos en Europa que en América Latina, o es más fácil ver trabajos, digamos, europeos, americanos en América Latina que los trabajos de América Latina. No pese a que hay una mayor identidad, una mayor relación en las temáticas o en los intereses. Otro proyecto que también impulsamos en el 2007, como les digo, fue una tapa muy activa, es un proyecto que se llamó Escuela, que fue una suerte de laboratorio en temas de ciudadanía, la educación, de creatividad, de tecnología. Y Escuela también permitió el impulso del primer laboratorio de fabricación digital en América Latina, el primer FabLab, que se creó en Perú, pero que luego se reproduce en muchos países de la región. Entonces, nuevamente, llevamos un poco el componente del arte y la tecnología a espacios que tenían que ver más con su ciudadanía y con la sociedad. Les mencioné hace un rato, también otro fenómeno interesante quizás que se da es la explosión de YouTube, pero también es interesante ver cómo algunas películas, por ejemplo, Un Cholo, que es una película de los años 70, pero que Filipe Klumberg, un artista, hace un remix, ¿no? Y eso es lo que está en YouTube. O El Trabajo Atipanaco y de Álvaro Zavala, que mencionamos, tenían una cantidad importantísima de visitas, ¿no? Porque uno por el aspecto futbolístico, el otro por las fotos del folclórico, pero de alguna manera en la otra etapa estaba también el aspecto conceptual de las obras. Entonces es interesante ver cómo hay algunos trabajos que se vuelven, digamos, algunos trabajos de video, de arte, que se vuelven las estrellas de alguna manera de YouTube. Nuevamente, combinando un poco el trabajo de performance y de video, está la obra de Antonio González Spauker, el discípulo de Rebeca Holm en Alemania, que tiene una combinación entre prácticas andinas, el ámbito de lo andino, sino la composición vista a partir del paisaje, vista a partir de pequeños elementos de la vida de las comunidades andinas, y cómo lo refleja también en relación a proyectos que tiene con la filosofía. Entonces es una combinación muy interesante entre lo andino con lo germánico, digamos. Voy a referirme un poquito a este proyecto Ciudadanasca, un proyecto también que se hizo con colaboración de Escuela App, un proyecto muy particular. Fue de alguna manera de reconstruir, no las líneas de Nazca, pero unas líneas en un terreno desértico. Nuevamente, el desierto de Barcelona, como ya dije, que inspira a muchos proyectos, pero este fue un proyecto realmente de dimensiones increíbles, ¿no? Voy a mostrar un pequeño video para que vean un poco en qué se trata. En esa época lamentablemente no había drones, entonces lo que vamos a ver son imágenes de este robot creando una ciudad imaginaria. a partir de las marcas en la arena. Es una arena que permite que estén las marcas ahí impresas por un tiempo. Otra cosa interesante es que el robot está comandado por una laptop, las famosas laptops de 100 dólares, las OLPCs que también estuvieron en Uruguay, y que Perú y Uruguay fueron los países que más compraban esas laptops. Bueno, por un gesto casi simbólico pusimos a operar este robot con una OLPC. Porque Escuela App también impulsó mucho el uso alternativo de las OLPCs. Entonces, al final, luego de varios días, porque este video transcurre varios días, el robot Nazca llegó a crear esta suerte de ciudad imaginaria que está basada en el damero o en las plazas de muchas naciones latinoamericanas. Es decir, se hizo una combinación de diferentes plazas latinoamericanas para crear una plaza ficticia. Hay unas tomas, ya les digo, no son con drones, en esas épocas se usaba otro tipo de formas de sobrevolar que no son tan sofisticadas, pero que permite ver la dimensión del proyecto. Un proyecto que lo vio muy poca gente, o los que vieron fue el video, pero éramos muy pocos los que realmente estábamos ahí presentes durante la acción del robot. Y nuevamente, como les decía, hay artistas... Perdón, José Carlos, lo trabajamos en ese mismo año, lo trabajamos en un proyecto con estudiantes acá en Uruguay, por el vínculo que tenían con las OLPC. Así que te lo comento porque de pronto no fueron tantos, pero... Genial. No, sí, sí, yo creo que fue un gesto muy interesante hacer ese proyecto. Es decir, todos creíamos que no... Fue muy difícil conseguir, inclusive, el terreno para hacerlo. Queríamos hacerlo en la zona de Nazca, pero como es patrimonio, no dejaban de intervenir ni siquiera zonas que no tienen líneas. Entonces tuvimos que encontrar un terreno, o el artista tuvo que encontrar un terreno similar al norte del Lima. Y bueno, como les decía, pasando a otros creadores, para un poco terminar esta tercera y última etapa, gente como Tatiana Fuentes Zadowski, que ha trabajado mucho. Ella viene del campo de las artes escénicas, pero ha trabajado mucho también del campo de la memoria, de los archivos. Hizo una residencia importante en Lefrenois, en un centro en Francia, cerca a Lille. Y ella utilizaba archivos, sobre todo de la época del conflicto armado, para crear nuevas producciones audiovisuales. Este también trabajo, lo pueden ver online, pero es un trabajo que usa bastante... Veo la boca abierta de un animal. Usa bastante material fotográfico. Y son registros muy sutiles. Nuevamente, se hizo mucha fotografía en la época del conflicto armado, pero quizás no se retrató... El trabajo en vídeo permite justamente ese registro cuidadoso, sutil y algunos detalles, que no se ven muchas veces en las fotos, sino cuando uno realmente las explora de manera muy sutil y dedicada. Las imágenes vienen cada cierto tiempo. Quizás otro proyecto curioso, fue uno que se hizo con José Carlos Martinat en el año 2013, en Shanghai, para la vinal de Shanghai. Fue un trabajo con muchísimos ventiladores y una suerte de explosión de información. Acá lo voy a también poner brevemente. Pero también, nuevamente, son proyectos que a veces no se dieron en el Perú. Y nuevamente, esa es una de las grandes frustraciones que a veces uno tiene al hacer estos proyectos. Uno los puede hacer fuera, pero no es posible hacerlos en los otros países. Aunque siempre lo fue conseguido en el Perú, nunca se ha presentado en el Perú. Aquí podemos ver brevemente. En esta instalación, hemos hecho una instalación con diferentes printers que están conectados con la Internet. Están transmitiendo información de diferentes personas que han hecho investigaciones sobre cómo Lima ha sido una ciudad caótica y interesante. Entonces, está publicando libros y diferentes información sobre la ciudad de Lima. Pero ahora mismo, hay mucha migración a Lima. Así que, Lima representa mucho a Perú. Todo el Perú está representado en Lima. Así que, esto es una migración de todos los papeles, del movimiento. Una de las cosas que nos llamó la atención, cuando hicimos el proyecto, fue tratar de... Lima, de alguna manera, puede decir, en parte, vive tanta gente en tantas partes del país que queríamos hacer un retrato de lo que podría... de lo que sería Lima a nivel informacional. Entonces, trabajamos con una serie de repositorios. Estos repositorios generaban estos documentos, estas hojitas, que de alguna manera son datos. Pero lo interesante es que los otros están en inglés, en Japón, en chino, en inglés, en chino y en español. ¿No? Entonces, este juego de... un poco de... de esta... de esta corriente de datos. ¿No? Este... Fue muy interesante ver a los... a los... el público. En Shanghai, las dimensiones de público son diferentes. Una muestra de este tipo puede tener un millón y medio de visitantes. ¿No? O sea, las dimensiones que tienes cuando trabajas en China, son diferentes. Muy, muy diferentes. Otra artista que también se ha destacado mucho por un trabajo muy cuidadoso, también en relación a... a temas de conflicto interno y... y algunos otros temas... eh... vinculados a... al paisaje, pero un paisaje... socialmente cargado, es Maya Watanabe, una artista peruana que reside en Amsterdam, eh... y que ha hecho varios puntos de instalación. Eh... está enfocada en video. El trabajo es principalmente en video. Eh... hizo un trabajo muy interesante en tres pantallas de tres diferentes escenarios. Eh... voy a mostrar una pequeña parte de uno, y hace poco también ganó un premio, eh... con un trabajo muy sutil en relación a... a... eh... a... a... a fosas comunes, también de desaparecidos por el conflicto armado. pero acá podemos ir uno a los trabajos. Son panoramas, son imágenes que fluyen, pero van... van sucediendo cosas a lo largo. Nacional de Taddea Unidas unido es un bajo sobre todo, o sea, que salieron de un bajo. que quedan en una isla que se llama El Frontón, entonces en esa cárcel hubo un aniquilamiento masivo, sobre todo de convictos de senderos luminosos en los años 80, y ha quedado casi como una cárcel de fantasmas, formada por las aves y por el material, solamente son paisajes que están cargados social, políticamente. Otro caso interesante, también algunas de estas cosas se pueden ver online, es un artista también experimental, que probablemente hizo la primera película un poco experimental, digamos, pensada como video, como videofilia y otros síndromes virales, una película de ficción, muy de lenguaje video, pero que además estuvo en varios festivales, que fue una de las mejores películas del festival libre independiente, y además estuvo también en cartelera, en cines, en cines comerciales. Entonces es interesante, nuevamente, también como algunos trabajos experimentales pasan a estar presentes en las carteleras. Entonces, después hay una serie de artistas, no voy a ir ahorita en detalle porque son muchos, pero hay una serie de artistas que han trabajado de provincia, que no son de Lima, que han trabajado muchísimo en el campo audiovisual. Solo voy a mencionar a Mauricio Banda, de Narequipa, que se formó en Bélgica y España, con este trabajo zootrópico. Estos trabajos están disponibles online, así que lo pueden ver con cuidado. Y Nereida Pasa, que también es una artista de Arequipa, que trabaja entre técnicas de bordado y stop motion. Estos artistas Estos artistas Estos artistas prof собes por los fondos más concursables que hay para producción audiovisual. Entonces, de alguna manera han podido desarrollar estos trabajos durante el tiempo. Quizás otro punto interesante fue, esto es un producto más de exhibición, no fue la retrospectiva de los trabajos de video de Elena Tejado, una artista que ha trabajado mucho tiempo en performance, pero que hacía performance para video. Entonces, esta fue una muestra curada por Fuenza de Puerto Carrero en el año 2016, que digamos de alguna manera suena esta compleja, porque al tratar, aunque sean trabajos hechos para video, el trabajar con un corpos tan diverso, con una época tan larga de tiempo, también hace que sea una selección particularmente compleja de curar. Como ya les dije a Nayahuatanave, este trabajo en las exhumaciones de fosas comunes son nuevamente, hay algunos registros de estos online, si uno se da cuenta, son muy sutiles los registros. Entonces, ahí vemos cómo el video nos permite tener una nueva lectura de la memoria a partir de sutilezas, a partir de registros muy diferentes a los que estamos expuestos de manera directa. Aquí hay una pequeña parte del trabajo. Además, vale la pena mencionar que se hizo, para hacer ese trabajo, se tuvo que trabajar con el equipo forense peruano que se dedica a estas exhumaciones. Y el otro punto importante es que lo hizo con una cámara especial, una cámara, digamos, que puede, un lente macro que permite hacer estos registros tan sutiles. Y bueno, para terminar, solamente, como les decía, quizás también esto está disponible online, y lo pueden ver, hicimos este proyecto de presentar una cantidad importante de instalaciones. En el Perú, muchas de las instalaciones se han visto una vez, o se han visto de manera, hicimos este proyecto en España, en el Centro Cultural Comunidad de Umbra y Comunidad. Y uno de los grandes problemas que hay cuando uno de proyectos es que los termina sin por fuera y no necesariamente en el país. Gracias. 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 José Carlos. Gracias. Gracias a ti. Impresionante la todo el recorrido en estas etapas que fuiste marcando y sin lugar a dos es que es un material para seguir explorando y para bueno profundizar en lo que tú mismo mencionas este que poco conocemos el trabajo de artistas latinoamericanos desde Latinoamérica ¿No? Así que espero que esta contribución tan generosa que tú has hecho este pueda servir a los docentes y bueno ya ubicarlos en este contexto este de producción sudamericana. Gracias. Te comento que del canal YouTube Claudia Estrella Prieto Mulateri manda muchos saludos buenas tardes desde Ribera Uruguay que es al norte saludos para todos bueno siguiendo la la transmisión también en Facebook Renso Filichín de Chile este dio me gusta algunas cosas este así que bueno este son algunas de las repercusiones de la de este material que tú ya sabes va quedando también como repositorio de todo lo que es el programa para irlo este viendo no solamente en vivo sino también este el material grabado así que agradecerte nuevamente por por todo esta este este recorrido tan tan vasto y que bueno esperemos que que sirva para para este otro Una pregunta este que de pronto como para ir viendo un poquito hasta el 2021 llegaste ¿No? Este no solamente como tú ves la situación actual de la pandemia en la producción artística caso Perú y caso este el vínculo ¿No? Perú-Europa que es lo que tú principalmente trabajas ¿No? O sea como has visto este quiebre tan importante como oportunidades también como producción tú mismo estabas mostrando la la exposición en línea en línea en línea que este reunió Max Hernández este pero además de hacer esos revival ¿No? De síntesis ¿Cómo cómo tú estás viendo este tránsito? Mira es interesante porque ser miembro porque ser miembro de un jurado de un concurso este año de un concurso importante de Arte Electrónica y una de las cosas que miramos son los proyectos últimos dos años ¿No? Pero hay un hueco que empieza en 2019 Entonces, es como que los proyectos de 2019 y 2020 a veces, pero sobre todo en la historia, han quedado un poco invisibilizados. ¿Por qué? Porque como la pandemia, o sea, habitualmente los artistas postulan a concurros o a premios y tal, con los trabajos al año siguiente que los realizan, ¿no? Pero la pandemia suspendió esto. Entonces, yo diría que al margen de que sí se ha mermado, eso se nota, se ha mermado un poco en la época de pandemia, algunos trabajos complejos, porque el trabajo de video relativamente simple se puede hacer. Digamos que, no sé si, mucho trabajo de video se puede hacer a nivel de producción, ¿no? Digamos, trabajos más complejos de producción propiamente, o trabajos de instalación de video, instalaciones robóticas. Yo creo que eso sí, en el año 2020 y 2021 se ha mermado muchísimo. Entonces, es como que ha habido un hueco, ¿no? Y justamente pensamos que es importante considerar estas producciones de los años de 2019, por ejemplo, que han sido muy interesantes y que han sido muy poco vistas. Entonces, ha habido, en parte, una reducción de la difusión de esto y, en otro sentido, también, obviamente, una marcada reducción de ciertos tipos de proyectos complejos que requerían tiempo, que requerían tiempo o trabajo en equipo, que no son proyectos que uno puede hacer realmente a nivel de video, que hasta uno puede producir en su casa o en tres o cuatro lugares en paralelo y luego todo juntarlo. Cuando hablamos ya de obras, obviamente, usando hardware o infraestructura técnica más compleja, sí ha habido una reducción significativa de los proyectos. Es un poco raro, ¿no? Eso es como la reducción de los proyectos y, por otro lado, una poca difusión de proyectos anteriores a eso. Eso es un fenómeno que sí lo he visto, como te digo, marcadamente, en los proyectos que se han hecho tanto en la región como a nivel internacional. Otra pregunta que está también vinculada a tu área en la cátedra, ¿verdad?, que estás realizando en Roma, que es vinculada a los museos, un poco más que nada prospectivamente, el vínculo de contenido contingente de lo museal y los nuevos medios, como tú lo avizoras o generas una prospección hacia el futuro, ¿no? Este es un tema que requiere una conversación adicional, y yo creo que con algunos especialistas, pero yo sí quiero decir algo muy breve. Sin lugar a dudas, ya invitado, ya invitado. Sí, sí, sí. El museo yo lo veo como información. Yo tuve la experiencia de colaborar en un momento muy complicado del Museo de Arte de Lima, en Perú, donde el equipo fue mermado por el tema de la pandemia, que es un museo que además no es público, entonces depende de muchos fondos, sobre todo de fondos de educación, que se vio mermada por completo, pero yo veo el museo más como información, ¿en qué sentido? No solamente como información de nivel de difusión, porque los museos difundieron mucho, se volvieron casi tipo casters, sino solamente en colecciones, y las colecciones tienen diferentes tipos de información, entonces trabajar con las colecciones, darles a esos objetos, que la verdad, como objeto, no son nada si no contamos historias a partir de eso, ¿no? Pero nuevamente, no siempre haciendo las mismas actividades en Zoom, son conferencias, sino pensando más bien desde la información que tenemos en los museos, y cómo a partir se pueden contar historias, se pueden contar diferentes historias, cómo se pueden combinar épocas, ¿no? De diálogos transhistóricos, cuando somos los históricos, por ejemplo. Entonces, creo que hay como tres ámbitos en los museos, a nivel de la digitalización, está por un lado lo que haces con el producto digitalizado, es decir, toda la información, la historia de esos objetos de la conexión, por otro lado, las redes, o las plataformas técnicas que requieren para soportar eso, y que conversen entre sí, porque son muy diferentes. Una es la del archivo, otra es la de la biblioteca, otra es la de las colecciones, otra son las redes sociales. Cómo mides todo eso, porque hay una necesidad también de no solamente difundir, sino de entender datos a audiencias, ¿no? Ahora hay herramientas muy sofisticadas. Y la tercera sí es la difusión, ¿no? Cómo creas contenidos que tengan un narrativo, un storytelling que permita que sean entendidos por la gente, porque nadie va a entrar a la colección de un museo, nadie va a entrar a la base de la colección de un museo, nadie va a entrar a un archivo, nadie va a entrar a una plataforma biográfica, pero sí va a entrar a un cúmulo de eso, construido como un producto, como un contenido, ¿no? Entonces, eso creo que es muy interesante, ¿no? Hay muchas discusiones sobre eso, y también está toda la historia, un tema fascinante, hay algunos investigadores nombrabados sobre eso, es la digitalización masiva, que es lo que ha pasado en los últimos 10 o 15 años a partir de Google Books, ¿no? Hay digitalización masiva y todos los problemas que vienen con la digitalización masiva, ¿no? Que también es un punto también a discutir, que tiene también poco que ver con la producción de información que se genera en los museos y en otras instituciones de memoria. Muchas gracias, José Carlos. Sin lugar a dudas, para seguir otras conversaciones, de nuevo, realmente ha sido sumamente generosa tu conferencia, abriendo puertas a diferentes lugares y a su vez mostrándonos el rol pionero también de Perú en muchos aspectos de los nuevos medios, del vínculo del arte y la tecnología, así que gracias por ofrecernos esa posibilidad de conocer más y de profundizar. Junto con despedirte y comentarle a la audiencia de que vamos a estar cerrando la transmisión en línea, los invitamos para el 22 de marzo a las 16.30 con Jazmín Adler desde Argentina, haciendo, bueno, una arqueología de los medios en el vecino país, o al menos para nosotros, y a su vez ella va a hacer un revival, como estás haciendo tú, de los referentes y del estado actual de los nuevos medios allí en Argentina. Así que los invitamos a seguir y además vamos a tener el evento de Jazmín, todavía no lo hemos anunciado, pero ya va a estar dentro de muy poquito en las redes y también otras actividades que tenemos planificadas en las próximas semanas y en los próximos meses. Así que nuevamente, gracias José Carlos, los despedimos y bueno, seguimos en contacto y seguramente en algún otro encuentro en línea para seguir discutiendo estos temas. Gracias. 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 Un gusto.